Fulia Por darle gusto al madero, por darle gusto al madero, Fulia yo cantaré. Fulia yo cantaré, Fulia yo cantaré. Las que brillan le ofrecieron a la Santísima Cruz, una misa de salud, una misa de salud y nunca se la cumplieron. Y nunca se la cumplieron, y nunca se la cumplieron. Cuatro ospán pongan cuidado, y dos que vendrán ahora. Es Jesús sacramentado, es Jesús sacramentado, la Virgen nuestra señora. La Virgen nuestra señora, la Virgen nuestra señora. 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 Porque hay muchos cantadores, porque hay muchos cantadores, que cantan atropellados, que cantan atropellados. Que cantan atropellados. Gracias por ver el video.